Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos llegando el día de hoy aquí a La Esperanza. Aquí estamos en su entrada. Por el lado derecho está lo que es su pateón. Ahí lo podemos visualizar. Y vamos a llegar donde están los... la entrada principal, donde están los arcos. Pensé que son arcos. Está como una cabaña, como una casita que se encuentra aquí. Y vamos a entrar aquí a La Esperanza. A ver cómo está esta tarde. Vamos a recorrer sus calles. Creo que hay algo de movimiento, hay algo de gente por esta calle. Ya dijeron cómo se llama esta calle. A ver si tuviera algún aquí letrero, algún aviso. A ver si podemos decirle cómo se llama esta calle. Estoy tratando de ver a mi alrededor. Adiós. No alcanzo a vislumbrar el nombre de la calle. Adiós. Aquí saben que hay señores en la plaza disfrutando la tarde. Adiós. Están muy a gusto tomando el fresco de la tarde. Compartiendo historias, alegrías, recuerdos de la hiela. Adiós. No he podido ver, no he visto cómo se llama esta calle. A ver si por aquí dice Morelos. Estamos por calle Morelos. Y vamos a subir hasta arriba de esta calle. Ahora creo que hay una tienda. tienda barrotera, la especial se llama esta tienda de aquí. Vamos a darle para acá arriba. A ver qué encontramos, qué vemos, qué observamos por calle Morelos. Les comento, vamos por esta calle Morelos. Yo creo que me voy a regresar aquí, no sé que está pavimentado para allá. Vamos a dar otra vuelta. Vamos a ir. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. Vamos a dar la vuelta mano izquierda. Vamos a esperar a que pase la señora. Con el niño. Siempre hay que darle prioridad. Aunque a veces nos olvide. Somos remacetones. Les digo solo porque me incluyo. Se nos olvida darle paso a los peatones. Adiós. Vamos a seguir disfrutando, recorriendo. Aquí en la Esperanza. La gente disfrutando la tarde en sus calles. Damos vuelta. Para seguir. Adiós. Disfrutando la tarde. Unos muchachos en las motos. Una bicicleta. Vamos a ver. Vuelta por esta Vamos a darle vuelta por esta calle Ya me acuerdo Esta había pasado el otro día por esta calle Si no me recuerdo Vamos a darle para acá Para acá no conozco Así que los invito a conocer Esta parte de De la esperanza Vamos a dar la vuelta Ahí está el sol Pues bien me tuve que dar la vuelta Ya para allá no creo que no podía pasar Así que me di la vuelta Y vamos a regresarnos por donde Entramos Esta calle Esta calle si no la conocí Esta si Si me sorprendió Y vamos a A seguirle Por este rumbo Estaba limón Derecha Adiós amigo Adiós amigo Ay Ay esa es la calle De la capilla Ya me Ya me vi que me andaba perdiendo yo solito Ok Pues bien este es el video que grabé el día de hoy De aquí de la esperanza Espero lo hayan Disfrutado Se hayan emocionado Igual que yo Recorriendo Estas calles De la esperanza Como siempre Como siempre les digo Al final de cada uno de los videos Recuerden darle like A la página de Jonas Hinchabinda Compartan el video Pero sobre todo Lo más importante En esta vida Es que hay que emocionarnos Con la Con los pequeños momentos Que disfrutamos En cada instante Con esos Segundos Que nos regala la vida Y que se nos ponga La pil chinita Para poder decir Que bonito Es lo bonito Gracias por ver el presente video Y que tengan Un excelente Tarde Hasta la próxima